En las historietas existen muchas versiones e interpretaciones de velocistas, pero quizás ninguno es tan famoso como The Flash de DC Comics, un personaje que es de los pilares de la editorial y se ha ganado de mucho renombre en los últimos años gracias a su adaptación en serie y su fama contemporánea en las historietas en arcos como Flashpoint o Revert, pero la historia de Barry Allen ya tiene sus años encima y con ella mucha mitología y demasiadas versiones del personaje en su travesía por el multiverso, por lo que en este breve video te enlistaremos todas las versiones alternas malvadas que existen de The Flash. Cabe aclarar que nos limitaremos a hablar solo de versiones alternas del personaje o que están fuertemente ligadas a él y no hablaremos de velocistas en general, ya que eso ameritaría otro video por la enorme cantidad de villanos con esta cualidad. Comencemos. Bizarro Flash. Bizarro es una de las versiones alternas más viejas que existen en DC Comics, iniciando con Superman y siguiéndole con Lois Lane y, en 1967, veníamos una reversión de la gran parte del universo de DC bajo la creación y ojos del Superman bizarro, creando una versión contraria y tergiversada de lo que él observaba. Es así como es creado Bizarro Flash en el mundo bizarro. Esta versión, opuesta a la original, es lenta, gorda, se la pasa comiendo y su logo es una macha embostaza en lugar del característico rayo. The Wizard. Y estas versiones alternas no se limitan a DC Comics. En las páginas de Spider-Man en Marvel Comics en los ochentas, veríamos la creación del escuadrón siniestro, no confundir con los seis siniestros. Este equipo será una versión villanesca pero parodia de los personajes de la Justice League y The Wizard sería la contraparte de The Flash. Posteriormente, este personaje cambiará su nombre por Speed Demon y se volvería un villano recurrente en Spider-Man a partir de The Amazing Spider-Man número 222 en 1981. No Rules to Follow. En el quinto anual de Justice League International, tuvimos un vistazo a una tierra alterna llamada No Rules to Follow, lugar donde vemos que los humanos desprecian por completo a los metahumanos. Estos, en un esfuerzo por ganarse el favor público, terminan volviendo todo peor al tratar de detener un desastre nuclear. Los héroes se vuelven prófugos y en especial Flash encabeza ataques coordinados contra los militares que se empeñan en cazar a los de su tipo. Surge En el universo de Wild Storm, igual existe una variante de la Justice League, solo que en esta tierra son denominados la mano de Dios y se dedican a trabajar para el Vaticano y asegurar la prevalencia de la iglesia católica en contra de los metahumanos en el mundo. Surge posteriormente es corrompido y se encabeza para traicionar y asesinar al papa, no sin antes ser detenido por Midnight. Sleep Stream Una versión wannabe del sindicato del crimen, fallan tanto cometiendo crímenes que son tomados por héroes hasta que la Justice League los detiene. Johnny Quick Una de sus versiones más famosas en los cómics. Johnny es parte del sindicato del crimen de Tierra 3 junto con Old Man, Superwoman y Ultraman. Esta versión retorcida de la liga diezma a la tierra para regirla bajo su antojo. Johnny es adicto a la heroína y, al igual que el resto del equipo, comete crímenes y asesinatos por placer puro. Moriría en Crisis en Tierras Infinitas, pero posteriormente regresaría después de Crisis Infinita por Grant Morrison en Earth 2 y más recientemente en Forever Evil llegarían a la tierra prima a diezmarla también. Nazi Speedster Una versión nazi de las tierras alternas donde la Segunda Guerra Mundial fue ganada por Alemania. Existen varias versiones de esta tierra, y en esta en particular, Hitler reúne a un equipo de matomanos para asegurar su Reich. Su logo, en lugar de ser un rayo, son dos, asemejándose entonces al equipo genocida de choque militar nazi Schutzstaffel de la vida real. The Red Dead, una de sus versiones malvadas más recientes. Esta hizo su debut en el evento de Metal, donde todas las versiones malvadas de Batman, video que puedes encontrar en nuestro canal, del multiverso oscuro quieren diezmar a este multiverso. Red Dead es la combinación de Flash y Batman, en un intento desesperado de Bruce Wayne por controlar la Speed Force, termina creando una aberración en sí mismo, The Red Dead, Black Razer. En el evento de Darkseid War, la Justice League necesita poder para enfrentar a Darkseid y al Antimonitor en su guerra que aniquilaría todo el universo, por lo que terminarán fusionándose con distintos nuevos dioses, y Barry Allen terminaría fusionándose con el heraldo de la muerte de Darkseid, Black Razer, el segundo personaje más veloz en la canonicidad de DC Comics. Al fusionarse Barry con él, ambos están mucho tiempo en duelo mental y pocas veces están de acuerdo en cómo actuar, razón por la cual su participación es escasa y nada es de no asesinar a sus compañeros. Rival. Hay tanto Reverse Flash como estrellas en el cielo, pero Rival fue el primero de ellos. Rival es la antítesis de la primera versión de Flash, Jay Garrick, haciendo su debut en 1949, hace ya 60 años. Esta versión utiliza un derivado de la droga Velocity 9 y haciéndole honor a su nombre es sumamente sanguinario, asesinando a decenas de personas solo para conseguir la atención de su nemesis Jay. Tuvo una especie de adaptación en la tercera temporada de The Flash, Black Flash. Quizás una de las versiones más importantes en la mitología de The Flash. Black Flash es una especie de ente que se podría interpretar como la encarnación de la muerte con la Speed Force. Se ve como un verdugo que persigue a los velocistas que engañan a la muerte, pero de igual manera se ha visto que busca un huésped donde evitarse. Cuando posee a Barry en el arco de Rebirth, Allen con solo un toque asesina Sabitar y siendo consciente del peligro que representa, Barry huye al Speed Force a refugiarse. Es importantísimo, ya que es de aquí donde Barry se percata de que fue Overthumb el que le ha causado sufrimiento toda su vida, iniciando con el asesinato de su madre cuando él era un niño. Eventos que han sido relevantes para el desarrollo del personaje tanto en los cómics como en sus adaptaciones. Daniel West. Piensa que si te va mal al menos no te apellidas West, ya que esta familia en los cómics les ha pasado de todo, con los velocistas, muertes, retcons y paradojas temporales. Y, como no podía faltar, un villano entre ellos. Daniel usa el mismo principio que los poderes de Zoom, ralentizando su alrededor y necesitando asesinar velocistas para preservar su energía. Flash logra detenerlo y actualmente se encuentra encerrado en la prisión de Iron Heights. Godspeed. Uno de los villanos más recientes de Flash y ciertamente uno de sus más letales. Godspeed es otro velocista que además sigue guardando luto por la muerte de su hermano, que nunca recibió justicia. Godspeed, a diferencia del resto de villanos de Flash, se empeña en mandar un mensaje y dejar en claro sus intenciones, aun si debe asesinar a personas para llegar a ello. Godspeed es de los personajes más veloces de DC Comics, incluso asesinando a Eobard Thawne solo para probarle a Barry que él es un mejor Flash de lo que este nunca será. Zoom. Uno de los villanos más psicópatas de Flash. Zoom no es un velocista en el sentido estricto de la palabra, sino que ralentiza todo a su alrededor dándole ilusión de velocidad. Hunter Solomon está ensimismado en querer convertir a Wally West en una mejor versión heroica por medio de tormentos y torturas. Tan así que incluso lo hizo revivir el aborto de su esposa Wally para ir formando su carácter alrededor de la pérdida e impotencia. Reverse Flash. Y el último y más famoso de todos quizás, y con justa razón. Ya que si hablamos de las versiones más malvadas de Flash y ligadas a Flash, quizás no exista un villano en DC Comics cuyas acciones puedan afectar tanto al multiverso entero. Eobard Thawne es la antítesis de Barry Allen y lo odia con todo su ser. Enfrascado en torturarlo de las mayores maneras posibles, iniciando con el asesinato de su madre y encarándoselo a Barry. Colateralmente, Eobard es el culpable del declive del universo de DC Comics en Flash Point. Eobard Thawne es inmortal, ya que su constante viaje multiversal y en Speed Force lo han vuelto en sí mismo una sombra y eco que resuena en cualquier línea temporal. Por lo que no importa cuánto se le asesine, este psicópata siempre volverá, sobreviviendo incluso a un ataque directo del todopoderoso azul Dr. Manhattan. Y claro, siempre enfrascado en querer seguir destruyendo a Barry y a los que le rodean. Y bueno, estas fueron las versiones malvadas alternas del velocista más famosos de todos los tiempos. Para ti, ¿cuál es tu favorita y por qué? Te leemos en los comentarios. Esperamos te agrada este breve video. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Esto de verdad nos ayuda bastante a puertes y detrayendo contenido. Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en The Watchtower. Gracias. 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 Gracias.